Música Música Nárrelo, nárrenlo ¡M��, Mianderón! ¡Por Dios! Música Buena ola Tiene que ser libre ahora que te va a copiar... No, te vas a decir que me taía en esa bola, te voy a usar ... ¿Un jugador a jugar con la bola gorda? Esa está buena Buena bola, buena jugada señores Buena jugada señores, buena, buena Ya pendejo Buena jugada señores Buena jugada señores